¡Suscríbete! Tomate ahora sin parar, porque es la época, fresquito, en gazpacho, o en ensaladas de muchas maneras, y la verdad es que es un producto muy, muy español, que ha funcionado muy bien, porque lo hemos vendido muy bien en todos los mercados, los mercados europeos, durante muchísimo tiempo. Y que bueno, ahora es noticia, porque un tiempo aparte, como que el tomate de origen marroquí se está imponiendo, y de hecho, bueno, hay un título muy significativo, que un periódico importante de Marruecos la otra semana ponía en primera plana, y que era el tomate marroquí destrona al tomate español, ¿no? Bueno, cosa que es verdad, es decir, que ahora mismo el tomate de Marruecos no se está ganando la partida, porque se está produciendo en una cantidad muchísimo más grande que el que producimos aquí en España, y por supuesto a unos precios mucho menores, ¿no? Bueno, esto, que en principio es una noticia sin más, pero evidentemente está produciendo, está generando una situación de no poco malestar en el sector primario español, porque consideran que las condiciones en las que nosotros tenemos que producir, pues son mucho peores, y que por tanto llega un momento en que, en fin, no merece la pena producirlo, puesto que directamente estamos en una desventaja, en una situación de desventaja muy grande, ¿no? Bueno, ya los datos que hemos tenido ahora, que se han conocido ahora, es que en el primer trimestre de este año, del año 2024, se vendieron un total de un 19% más tomates marroquíes que españoles, alcanzando los 34 millones de kilos. Estas son cifras que vas a conocer la pasada semana por Eurostat, la agencia europea que se dedica a contabilizar y hacer sondeos y encuestas en toda la Unión Europea sobre cuestiones vinculadas a la economía. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en menos de 10 años la producción de este tomate a la agüita ha alcanzado el liderazgo completo en Europa, que apenas en este momento se lo está disfrutando Holanda, que como bien sabemos, también pues es una potencia agrícola y ganadera y que efectivamente tiene una producción en tiempos veranigos, una producción muy importante, hortofrutícola y en concreto también en tomate, ¿no? El malestar de los productores españoles pues no es menor, es bastante grande, denuncian indefensión, denuncian una situación de injusticia porque están teniendo que producir en condiciones más adversas, ¿no? Hay que tener en cuenta que desde el año 2014 el tomate marroquí pues se ha multiplicado sus cifras un 221% y ha pasado por tanto de 18.000 toneladas a casi 58.000, o sea, unas cifras que nos dan una idea de ese salto cualitativo que ha dado la producción de tomate marroquí pasando, como decimos, de 18.000 toneladas a 58.000. Un problema que comienza exactamente cuando, en el año anterior, en 2013, es cuando se firma el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, con unas condiciones que se considera que son ventajosas para Marruecos comparándolo con otros, no solamente con España, sino con otros países de la Unión Europea. Los efectos de ese incremento, las importaciones marroquíes, de tomate marroquí, pues se están viendo directamente en el campo, ¿no? Y hay cultivos que en España directamente se han ido abandonando y que se han trasladado, pues, al Reino Alawí, porque como la Habana de Obra es mucho más barata, pues resulta mucho más rentable hacerlo allí. Por ejemplo, eso es claro en lo que se refiere, por ejemplo, a la producción del tomate cherry. ¿Qué ocurre? Que el acuerdo de Marruecos con la Unión Europea, pues, lo que hace es dar una prioridad muy importante al tomate marroquí, en lo que se refiere a su entrada en el continente. No está sometido a los mismos requisitos que los españoles, por lo tanto, se produce en un precio mucho menor, entre 10 y 12 centimos el kilo, mientras que el que producimos aquí, en España, pues cuesta del orden de cuatro veces más. Por tanto, no es competitivo y al final, como la gente lo que quiere es comprar un tomate bueno y a un precio barato, pues, en fin, en gran parte de las ocasiones, teniendo en cuenta la situación en que estamos, con la inflación también disparada que tenemos y el precio creciente de los alimentos, pues, al final, lógicamente, muchas personas prefieren comprar un producto que sea mucho más barato al margen de la calidad, que ya de esto no estamos hablando aquí en este momento, ¿no? ¿A España qué ocurre? Pues que como al resto de Europa se les están exigiendo unos estándares no altos, sino altísimos, ¿no? Bueno, cosa que no pasa con Rabat. Los productores españoles están obligados a usar, por ejemplo, fertilizantes mucho más caros. A Mendeke aquí, como es lógico, tanto los costes sociales como los costes de producción, como la mano de obra, como el precio del gasoil, todo eso es clarísimamente superior y todo eso incide en el precio. Los productores españoles están que trinan. Ya se vio en las manifestaciones que hubo este invierno en España con tractoradas y cortes de carretera, donde en muchas ocasiones había pancartas contra la producción marroquí, sobre todo incidiendo en el hecho de que se está favoreciendo, que es como si estuviera favoreciendo la entrada de tomate marroquí en Europa porque a ellos se les exigen menos estándares en lo que se refiere a fertilizantes, pesticidas, etcétera, etcétera, y a los españoles muchísimo, aparte que los costes son, como ya hemos dicho, bastante superiores. Hay quien dice que esto no deja de ser parte de una estrategia que está siendo diseñada y en la que son partícipes tanto la Unión Europea como Estados Unidos y como la OTAN y que no solamente se refiere a la agricultura, al tomate en este caso, sino que va mucho más allá porque va también al ámbito militar, al ámbito estratégico, porque es un aliado de barrocos, es un aliado fundamental de Estados Unidos y por eso se le está favoreciendo, no solamente en el tema del Sáhara, sino en otros muchos planteamientos que el reino vecino está haciendo y que se están favoreciendo de una forma clara. Hay que reconocer también, por ejemplo, que teniendo en cuenta esos apoyos y teniendo en cuenta las facilidades que tiene con el acuerdo con la Unión Europea, que Marruecos lo que está haciendo es produciendo masivamente. Ahora tuvimos la noticia reciente de cómo, justo coincidiendo con la oleada de tractoradas, el rey Mohamed VI, a través de su propio holding empresarial, que ya saben ustedes que efectivamente tiene un holding empresarial muy potente que funciona en los más diversos ámbitos, pues se está levantando ese holding empresarial de Mohamed VI, está levantando en el Sáhara occidental una megalópolis para producir tomates y melones a lo bestia, habría que decir, en cantidades industriales para inundar Europa con unos precios muy bajos. La COA, por ejemplo, ha dicho que ese proyecto del rey de Marruecos y del vecino país, pues están participando un total de cinco grandes grupos empresariales, marroquíes y de fuera, y bueno, pues que es un plan, es un plan que se está haciendo en torno a lo que era la antigua ciudad española de Villa Cisneros, que ahora es Dala, y que, bueno, pues justamente ahí, aquí en esa zona del desierto saharaui, antiguo territorio español, es donde se están construyendo estas megaproducciones, que todavía va a hacer más complicada la competencia del tomate español con respecto al tomate marroquí. No nos estamos refiriendo siempre a lo que es la venta industrial, como es lógico, pues en España tenemos en lo que son producciones pequeñas, de pequeños agricultores, pues producción de un tomate que es magnífico y que además es el típico que a uno siempre le gusta comprar, que es el que va de la mata a la mesa, ¿no?, de una manera directa, ¿no? Pero digamos que eso es casi simbólico, porque lo que funciona es la producción industrial, y ahí es donde Marruecos, no solamente a España, a España por supuesto, pero también a Italia, a Grecia, a otros países de la Unión Europea, resulta que, bueno, nos están sacando varias cabezas y nos están ganando la partida. Como decía ese titular de la prensa marroquí, el tomate marroquí ha destronado ya al tomate español. Y este es un poco el asunto de esta semana, así que, queridos amigos, un saludo muy cordial desde nueve viernes, viernes emergentes de La Razón, y muy feliz fin de semana para todos.